Murió Carrie Fisher, la princesa leía de Star Wars. La actriz había sufrido un infarto hacía pocos días, y estaba internada en Los Ángeles. Helada noticias. Carrie Fisher, la actriz mundialmente famosa por interpretar a la princesa leía en Star Wars, falleció a los 60 años en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por el vocero de la familia, quien cita a su hija, Billie Lourd. Es con gran pesar que Billie Lourd confirma que su querida madre Carrie Fisher falleció a las 8.55 esta mañana, se lee en el comunicado publicado por la revista People. Fue amada por todo el mundo y será profundamente extrañada. Nuestra familia les agradece por sus pensamientos y plegarias, agrega el texto. Fisher, recordemos, sufrió un infarto el viernes, en pleno vuelo de Londres a Los Ángeles, y permanecía internada desde entonces. La actriz se volvió mundialmente famosa por interpretar a la princesa Leía Organa en la trilogía original de Star Wars de fines de los 70 y principios de los 80, y luego en El Despertar de la Fuerza de 2015. Hija de la actriz y cantante de Evie Reynolds y el músico Eddie Fisher, Carrie tuvo una vida agitada, en la que luchó contra la dependencia a las drogas y el alcohol, sin grandes papeles en el cine, más allá de la trilogía de George Lucas que la llevó a la fama. Fisher participó en diversos films como The Blues Brothers, The Man with One Red Shoe, Ana y sus hermanas y cuando Harry conoció a Sally. Además, se la pudo ver en distintos programas de televisión, como Laverne y Shirley, Frasier y The Big Bang Theory. La actriz estuvo casada con el músico Paul Simon, de quien se separó en 1984. Durante la década del 90 desarrolló su talento como escritora, y publicó varios libros. Billie Lourd, su única hija, nació en 1992, fruto de su relación con el mánager Jan Lourd. Sobre su papel como la princesa Leía, Fisher comentó en una entrevista en 2015 que que sabía que algo enorme iba a impactar mi vida luego de esta película, y que no había forma de entender qué iba a pasar o cómo. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.